Puedo ver como huyó Escondo dentro de mí El mar más grande que hay Cuántos caminos andados Cuánta y ninguna ciudad Mi soledad para qué Alguna noche se fue Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Cuántos pequeños pecados Cargados de ingenuidad En cuantos lejos se habla Lo que más da Nos hacemos todos igual Treinta años mirando me han hecho nada Me gusta ser como soy Y desnudarme y desnudarme Y desnudarme y no caeré En este mar en que tú no verás Y desnudarme y desnudarme Y desnudarme Y desnudarme Y desnudarme Una ilusión no será, un sueño puedo esperar Una maleta cancela, ven acá, tu vida puedo llevar Treinta años vida no me han hecho mala Me gusta ser como soy Y desnudarme en un fracar en este mar En que tú no regalas Y te amaré, y te amaré 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 Y te amaré, y te amaré